Primera de Crónicas, capítulo 10, versos 13 y 14. Así murió Saúl a causa de su rebelión con que pecó contra Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una divina. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Primero Dios